Hola, 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 sean todos bienvenidos a Biblify Open, abrimos el juego y empezamos con el torneo Yo, seré Jesus, Jesus, next Bien, contra Eva Con Eva, Eva, no sé qué chucha en la hora Con Eva Toma, Eva, toma, toma En el nombre de Dios, muere Esto fue lo que la Biblia no contó, weón Toma, lanzaremos pescados Mierda, me lanzó a Dan, weón No, me va a ganar No, impasse, brr No, me ganó, weón Con la mierda, weón, ya No, weón Me va a ganar de nuevo No, no, me ganó de nuevo, por la chucha madre Pon la mierda, weón Pon la mierda, weón Vamos a continuar, ya Ahora sí Ahora sí que sí Ahora vamos a ver los controles, weón Salta, corre en reversa Corre hacia adelante Bloquea Puño Los controles, ya Una media U y el Z Después Abajo, izquierda Ya, dale, listo Nos vamos a pelear Fuay Toma 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 A la mierda Que se puede Vamos, mierda Vamos En el nombre de Dios He ganado Toma 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 Me tiré por el huevo Toma 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 Te lanzo Pescaditos Toma Oh Casi 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 Te remate No Que ganarle No Por la chucha, weón Concentración al máximo Vamos Toma 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 Ahora tengo que ganarle, pues bueno, vamos a ganar ella. No tiene combinaciones ni una hueá esta hueá, aparte de los ataques especiales, pero no me salen hueá. Toma, vamos, te lancé pescados y moriste. Jesus wins. Toda una super star hueón. Ahora versus Noé. Oh, terrible marina, terrible popé. Toma, 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 toma. En el nombre de Dios he regresado y te vengo a destruir. Toma, toma, toma. Vamos, perfecto, perfecto. Casi. Toma. Toma, querés pescados hueón. Puta la hueón. Oh, casi me lanza a no sé qué creta. Hubiera lanzado a todos los animales hueón. Vamos. Oh, yeah. Oye, hueón está bueno. Jajaja. Como que estoy terrible emocionado jugando la hueá. No. Ya le agarré el ritmo a la hueá. Espero. Este hueón es muy fácil hueón. Se está dejando hueón porque es muy anciano y yo soy muy joven. El ritmo es muy anciano y yo soy 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 muy anciano. No tengo 33 años. Jesús, hueón, no yo. Jesús, hueón, no yo. Ah, guam, mierda. Jesús, wins. You suck. Versus. Moses. Como dice ahí. Moises. Por Shadow Moses también. Oh. Pero este tiene arma, pojón. No se vale. Vamos, 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 vamos. Oh, oh. Ah, no se vale. Estoy estirando la Biblia. Toma, toma. Toma. Oh, 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 oh. Oh. Vamos, mierda, guay. Yo pensé que me iba a ganar. Pero no me ganó. Le gané yo. Jesus, wins. Round 2. Fight. You'll never win. Oh, oh. Toma, 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 mierda. Me tiró por una rana, weón No, 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 no Me ganó, weón, por la mierda, weón Ya Este round es decisivo ¡Fuay! Por la mierda, weón Es muy hábil el joven Esto pasó después de que Moisés cruzó, weón, en el río No me acuerdo que era, no sé si era el Nilo No sé, no sé si estoy bien, pero Toma, 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 toma Toma, toma Vamos, mierda Jesus wins Oh, versus mi madre ¡Huejón! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, conche, esa madre se viene, weón! ¡Uuh! Muy baja, hijo de la guagua en brazos ¡Huejón! Oh, no le quito nada, weón ¡Es como bueno! ¡Toma madre! ¡Toma! ¡Oh, qué mierda bueno! ¡Oh, bien! ¡Bien mierda! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Round 2!! ¡ALIFE! ¡Toma! ¡Toma mujer! ¡Mujer de poca fe! ¡Oh, qué merda! Se te la transportó como Raiden. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Chí! ¡Hemos llegado a donde! ¿Quién será? ¡Satan! ¡Huevan! ¡Esta es la pelea de daño! ¡Oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Pero no se vale! ¡Vos tenés! ¡Vos tenés formato y yo no! ¡Oh, hueón! ¡Quita cadena! ¡Oh! ¡Por la mierda, hueón! ¡Oh! ¡Me va a ganar este hueón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, conchito madre! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Por qué! ¡Por la mierda, hueón! ¡Oye, pero este hueón! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No tengo arriculado el hueón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Oh, conchito madre! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Muere! ¡Chía! ¡Vamos, concha, su madre! ¡Murió Satan! ¡Satan! ¡Foi! ¡Vamos, por la mierda, hueón! ¡No! ¡No puedo perder acá! ¡Esta es la pelea decisiva, hueón! ¡Esto se decide! ¡Oh! ¡Ay, hueón! ¡Mierda! ¡Me ganó, hueón! ¡Satan! ¡Ya! ¡Vamos por el 8! ¡Fight! ¡Round 1! ¡Fight! ¡Qué diablo 3! ¡Qué! ¡No, hueón! ¡La Biblia, hueón! ¡Fight! ¡Toma, hueón! ¡Vamos! ¡Concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Bien, mierda! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Toma, concha de tu madre! ¡Toma! ¡Vamos! ¡La tierra! ¡Se levante! ¡Que no se levante! ¡Que no se levante! ¡Toma! ¡Lo vamos a rematar, hueón! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡Qué pasó, hueón! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡Cómo que se... ¡Toma! ¡Vamos! ¡Le tiene pescaditos, hueón! ¡Le gané! ¡Soy el poderoso! ¡Bien, concha de su madre! ¡Ha ganado en el ranking! ¡La Biblia! ¡Data, dadada, 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 dadada! ¡Fight! ¡Oh! ¡Qué contra Dios! ¡No, hueón! ¡El jefe, jefe! ¡Este concha de su madre! ¡Oh, qué onda! ¡Qué pasa, brr! ¡Padre! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, hueón! ¡Hueón, esta hueá no sabía! ¡Hueón peleó contra Dios! ¡En estos momentos! ¡Lo estoy grabando! ¡Me peta, tía! ¡Oh, hueón! ¡Esta hueá se va a hacer fácil! ¡Oh, hueón! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me arrepiéntete ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Que no me ganen! ¡Que no me ganen! ¡Hueón, hueón! ¡Hueón, chua de madre! ¡Bien! 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 ¡Soy el dios de los dioses, hueón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Las patadas las más parece! ¡Oh, hueón, me pedo! ¡Oh, hueón! ¡Oh, hueón! ¡Pero por qué con Eva! ¡Qué venido con Eva este hueón! ¡Oh, hueón, me pedo! ¡Oh, hueón, no! ¡No, para cagar! ¡Oh, hueón, no me tengo que salir a meter acá! ¡Vean aquí, ya la tengo hecha! ¡Vente, hueón, se me hizo terrible fácil! Aunque ahora no creo. ¡Es como Shanzun, dios, hueón! ¡Se transforman todos los hueones! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo gané con cheto madre! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Excelente, hueón! ¡Excelente, hueón! ¡Eso es imposible! ¡Puedo pasar! ¡Padre creador de la hueá! ¡Es derrotado! ¡El lugar nuevo! ¡La regla de la creación! ¡Has activado el dios del KD Mode! ¡Ah! ¡Desactivé, hueón! ¡Está, hueón! ¡Segué! Charakter Selection and Game People ¡Qué mierda, hueón! ¡Bien, hueón! ¡Ese es mi puntaje! ¡Continúe! Y llegamos hasta aquí. ¡Eso fue todo! ¡Saludos! ¡Que estén bien! ¡Adiós!